¡Oye, bebica! ¡La señorita de al lado tiene hambre! La vecinita tiene antojo, antojo que quiere resolver El vecinito le echa un ojo, ojo que mira pa' comer La vecinita tiene un gato, gato que amasta por celar El vecinito que es tan sato, se tira y lo van a degollar La vecinita tiene antojo, antojo que quiere resolver El vecinito le echa un ojo, ojo que mira pa' comer La vecinita tiene un gato, gato que amasta por celar El vecinito que es tan sato, se tira y lo van a degollar La vecinita tiene un mini, combinado con el bikini Tiene más chico que la capa de hukini Al vecinito le ofrece dos martini, pa' las pupilas, pecho y pa' comerle un guini Mira por la ventana y reconoce el volki Sale pa' afuera, dice pa' pasear el yorki Se pone bien petumi ayer, pie polki Ella sabe que camisa la hace ver como Pamela Él sabe como tiene que tirar la tela Gatito pa'l trabajo, nene pa' la escuela Llaman los bomberos, ven candela Y que malo, malo es ese vecino Que se quedó hasta con la tuna del pelino Vino, viste el vino, se hizo el chino Y como se faltó el cretino Pero hay algunos que ya saben la que hay Si no sabes que iban los plomos, todo se te cae La vecinita tiene antojo Antojo que quiere resolver El vecinito le echa un ojo Ojo que mira pa' comer La vecinita tiene un gato Gato que mata por celar El vecinito que es tan sato Se tira y lo van a degollar La vecinita tiene un giki Que pa' taparlo tiene un triki Como tenga el cuello solo se suelta el peliki Pero wiki, wiki, bórrate el graffiti Se dieron cuenta en la casita de tu titi Una titi que no se calla na' Que bla, 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 pa' aquí, bla, bla, bla Pa' allá, bla, 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 que llegaron a su casa ¿Tú sabes qué? Que su gatito no aguasa aguasa Trata de evitar la investigación Para no entrar en persecución Pues gato que te cela con un cañón Te da con todo lo que tiene en el peñón So, ándale, ándale arriba Corre, papa, que son poquito lo que de una emboscada escapa Mera, ese bulky no te tapa Bórrate del mapa Antes del rapa, papa Pero hay algunos que ya saben la guerra Si no sabes que iban los promocos se te caen La vecinita tiene antojo Antojo que quiere resolver El vecinito le echa un ojo Ojo que mira pa' comer La vecinita tiene antojo La vecinita tiene antojo Se tira y se tira y se tira y se tira y lo van a degollar La vecinita tiene antojo Coge consejo de los viejos Bandolero, bandolero Aquí el mero, mero Tú sabes, filósofo El primero Mero Mero Acotado Mero Gracias por ver el video.